muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a aprender cómo cambiar nuestro canal el idioma cómo cambiar el idioma de nuestro canal lo primero que tienen que hacer es ya que están en un canal vamos a ver si está disponible la opción audio que tenemos aquí vamos a ver si está la opción en este canal de de audio le damos donde dice audio le dice audio vemos que este canal tiene varias opciones y podemos ponerlo tanto en inglés como en español podemos escuchar quiero tener un futuro entonces ya vieron que se escuchó lo voy a quitar para evitar demanda del copyright muchísimas gracias hasta la próxima